¡Suscríbete al canal! Después te destruirá Ven, escapemos al mundo de ilusión Donde importamos solo tú y yo Yo quiero darte lo que nadie te brindó Pero después te romperá el corazón Yo como tú así empecé La conocí en un bordel Me la presentó un amigo Bueno, un supuesto amigo Al principio yo lo quería Luego me pareció atractiva Por curiosidad quería saber cómo, cómo se sentía Y desde entonces me encuentro en un túnel Profundo, largo y feo Del cual no he podido salir Yo tenía un buen trabajo Tenía esposa, tenía hijos Tenía dinero y todo, todo lo perdí Y las promesas que nieve me había hecho De darme consuelo y aliento Y quitar mi depresión Nunca se cumplieron Solo quedó vacío y menso Donde hubo flores ahora hay desierto Angustia y dolor Yo puedo darte un momento especial Puedo poner a tu mente a volar Yo puedo hacer tus penas olvidar No le creas pana porque después te destruirá Ven, escapemos al mundo de ilusión Donde importamos solo tú y yo Yo quiero darte lo que nadie te brindó Pero después te romperá el corazón Ella comienza lentamente Ella te envuelve sutilmente Sin darte cuenta de repente Has perdido hasta la mente Así te lleva, sonríe y luego te condena Te sientes que no vales nada Te desesperas y te duele la alma entera Y de repente una nube negra te cubre Puedes perder hasta tus virtudes Tu apariencia, tu pasión Y entonces si lo despiertas a tiempo Puede que luego no haya tiempo para tomar la decisión Así que aprende, aprende de mis errores Ahora te digo corre, mientras puedas sal de aquí Dile a nieve que conoces sus efectos Y que no las necesitas para poder sonreír Yo puedo darte un momento especial Puedo poner a tu mente a volar Yo puedo hacer tus penas olvidar No le creas pana porque después te destruirá Ven, escapemos al mundo de ilusión Donde importamos solo tú y yo Yo quiero darte lo que nadie te brindó Pero después te romperá el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!